Miren como se me lea, como le gusta caminar Suavecito como en la marea, su vida da tiempo de matar Mira como va abusando, como suena su cascabel Su pasito me va venenando y se pierda la noche No lo dejes ir, no lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo ayer ¿Quién es Violeta? Luis Sebastián decir a Dios No lo dejes ir, no lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo ayer ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón, baile como un terremoto Su cintura me hace temblar Tiene un fin que me vuelve loco Yo no me puedo controlar Mira como soy muy baja Como si se fuera a romper Me recorre frío por las espaldas Yo no sé lo que voy a hacer No lo dejes ir, no lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo ayer ¿Quién es Violeta? Luis Sebastián decir a Dios No lo dejes ir, no lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo ayer ¿Quién es Violeta? ¡Ve se lleva mi corazón! Somos los negros, somos los grasos Baila, baila como un terremoto Baila, baila como un terremoto Tiene un fin que me vuelve loco Tiene un fin que me vuelve loco No lo dejes ir, no lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo ayer ¿Quién es Violeta? Luis Sebastián decir a Dios No lo dejes ir, no lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo ayer ¿Quién es Violeta? ¡Ve se lleva mi corazón! ¡Ve se lleva mi corazón!